Hola, soy Mary aquí de Couponing with Mary, trayéndoles un video de Black Friday CVS. Yo fui a CVS tempranito, hasta eso no tan tempranito. Llegué allí como 15 para las 9 de la mañana y mi tienda abrió a las 9. Esperaba, esperaba que si todavía encontrara yo por lo menos el Viva y el SCAD, que era lo primerito que yo quería agarrar a lo que iba, porque era lo que necesito más para mi casa. So, hice 5 transacciones, usé 4 tarjetas, y en una tarjeta tenía 20 dólares, y en esa tarjeta cuando puse mi número en la tarjeta roja, me dieron 5 dólares, que se hicieron los 20. También en la otra tarjeta tenía 19 en Extra Bucks, en la otra tenía 5 y en la otra no tenía nada. So, traté de aprovechar los ECVs que tenía y a ver cómo era, qué es lo que podía agarrar para no pagar mucho. Ahora, yo llegué como con 15 dólares en efectivo, y eso fue porque vendí, esta mañana vendí tamales de los que hice ayer, o antier, ayer. Y este, fue el dinero que pude gastar. So, yo iba, y dije, 15 dólares es lo máximo que tengo para andar gastando. So, es lo que voy a gastar. So, es como que si no gasté nada, porque en realidad, o sea, ese dinero yo no lo tenía en mi bolsa. So, eso lo hice de cuando vendí tamales. So, para empezar, vamos a empezar en la primera transacción, que fue esta de aquí. Hice el 7-Up. No, no el 7-Up. Hice, perdón. ¿Viene siendo esta? No, esta no es. A ver, ¿dónde están mis cupones? A mí, mis recibos, perdón. Esta viene siendo. Compré dos del Ginger Rail, y como el papel dice, el papel de venta dice, aquí está. Cuando compras dos, es 7-Up, A&W, o Canada Dry, las botellas de dos litros. Ahora, mi tienda tenía diferentes sabores, que vienen siendo el Canada Dry, el Cactus Cooler, la 7-Up, y también el Sun Kiss. So, agarré dos de esas, y cuando agarras dos, te regresa dos dólares en Easy Bees, y esta nada más la puedes hacer una vez por transacción, o por tarjeta, perdón. So, compré dos, y me regresaron dos dólares que fueron completamente gratis. También aproveché del SCOT y de la Viva. El SCOT, yo tenía un dólar de Manufactured Coupon, que cuando vengo comprando una, me sale a 3 dólares y 77 centavos. Usé un dólar Manufactured Coupon, o me salió a 2.77. Y, este, después de que me regresen ellos el dólar en ECB, y esta la puedes hacer tres veces. Cuando te regresan el dólar de ECB, es como que si te hubiera salido a 1.77 por el SCOT, que viene siendo este. Y yo encontré el Bonus Pack, que te da un rollo gratis. So, yo vine encontrando ese. También agarré dos del Viva en esta transacción. El Viva, también igual, te sale 3.77. Yo tenía 50 centavos Manufactured Coupons. Y muchas disculpas que no les pueda enseñar estos cupones porque me los gasté todos ahora. So, usé uno de 50 centavos que te viene saliendo a 3.17. Y cuando te regresan el dólar, es como que se te haya salido a 2.17 por el paquete de 6 vivas. So, compré yo dos. Ahora, también recogí el extra. El extra te sale a 99. Después de que la máquina te da un dólar en cupón cuando escaneas tu tarjeta o pones tu número de teléfono. So, ese salió a 99 centavos. También el que vine recogiendo es el Colgate. El Colgate, cuando escaneas tu tarjeta, también te da un cupón de 2.50. Y ese cupón, este, esta pasta te sale a 3 dólares. Y cuando les das el cupón de 2.50, es como que te salga 50 centavos la pasta. Ahora, yo tenía 50 centavos, Manufactured Coupons de 50 centavos. So, a mí completamente me salió gratis. Ahora, también agarré el toothbrush. Estos son, son como para adultos. Yo pensé que estos eran de bebé, pero no, son, son de adultos. Y a mí estos, me llamaron la atención, se los vine agarrando. Agarré un paquete y ese también de cuando compras uno a dos dólares, te dan dos dólares en ECBs. Y lo puedes hacer una vez por esta transacción. So, te sale completamente gratis. También yo agarré el Physician's Formula. El Physician's Formula, aquí está, te sale a 9 dólares. Cuando tú compras cualquier Physician's Formula, Organic Wear, Argan Wear, Sexy Booster Mascara, o Sexy Booster Liquid Eyeliner, te sale a 9 dólares y ellos te regresan 9 dólares para atrás y es uno por tarjeta. Cuando, este, cuando compras uno. So, es completamente gratis. Y yo vine agarrando este. Que había bastantes en mi tienda. Y había muchas personas que estaban comprando. Que fue lo que se me hizo raro de que todavía haya podido encontrar muchas de las cosas. Ahora, yo no aproveché a comprar a lo demás. Yo sé que hay muchas cosas gratis, pero la verdad, yo nada más tenía 20 dólares en ECBs. So, yo no quería gastar más de lo que yo tenía. Fácil, fácil, yo hubiera aprovechado en agarrar varias cosas de aquí. Pero, la verdad, no me hacen falta. So, no quise aprovechar todas esas ventas. So, esta transacción aquí, para que vean mi recibo. Como les digo, entré con 20 dólares en ECBs. Ahí están las dos sodas. Ahí está el Extra, el Colgate, los cepillos de dientes, el SCAD, las dos vivas y la Mascara. Aquí están 5, 10, 15, 20, que fueron los ECBs que yo agarré. Que yo les di, perdón. So, vine pagando 3 dólares y 50 centavos más tax. 5, 6, por esa transacción, fue 93% de descuento o de ahorro. Y luego aquí están los 2 dólares de la soda. Los 2 dólares del toothbrushes, de los cepillos de dientes. Los 9 dólares del Physician's Formula. Y luego los 3 dólares del papel de baño y de las toallas. So, en esta transacción yo vine haciendo dinero de esta de aquí. Ok. De esta de aquí yo vine haciendo dinero. So, esa fue la primera. La segunda fue... Y ya voy a hacerlo un poquito más rápido porque obviamente viene siendo como que se estuviera yo repitiendo las mismas transacciones. Ok. So, en esta yo agarré... Ah, otra vez agarré 2 vivas. Las vivas están a 3.77. Tenía yo 50 centavos. So, me salieron a 2.17 menos el dólar que me van a dar. Era como que se me hubieran salido a... Perdón. 3.17 es como que se me hubieran salido a 2.17 por cada uno de estos. También recogí la Cactus Cooler con la 7 Up. Esa es 2 por 2. Y cuando compras 2 te regresan 2 dólares. Eso es completamente gratis. También agarré los Toothbrushes. Igual cuando compras uno están a 2 dólares y te regresan 2 dólares cuando compras uno. El Toothpaste también igual. Te van a regresar 2 dólares y 50 centavos cuando escaneas tu tarjeta. Y si tienes los 50 centavos de la semana pasada del domingo, te sale completamente gratis. Ahora, yo necesitaba... Oh, y también recogí este. Este de aquí está en especial a 16.99. Y yo tenía... Y este cupón, todos lo agarraron. Todos lo agarraron. Este... Fue 10 dólares de este producto Norelco. Y este... Es un... Fue un cupón personal de 10 dólares. So... Yo traté de usarlo con esta transacción. So, este salió a 16.99. Usé el 10 dólares de ese producto que era cupón personal. So, me salió a 6.99. Este de aquí. So, este creo que fue una buena venta. O una buena compra. También, este... Yo necesitaba que acompletar para no perder ECBs. No encontraba yo estos. So, vine agarrando este. Este tenía una variedad de... De... De minced onions. De black pepper. Parsley. Basil. Y todos esos ingredientes. So, vine agarrando uno de estos porque me salió a dólar. Y luego, cuando fui a dar la vuelta de la esquina del aisle, de la línea de donde encontré estos, estaba una canasta con muchos de los botes de elote. So, me vine quedando con este y vine agarrando uno de estos. Estos están a 99 centavos. Y cuando compras uno, te regalan 99 centavos también. Y lo puedes hacer una vez por tarjeta. So, de esta transacción... Perdón, se me cayó mi recibo. De esta transacción, aquí está mi recibo. Ahí están las 7-Up, la Cactus Cooler, ahí está la cebolla, el extra detergent, el elote, la pasta, los cepillos de dientes, las dos vivas y el shaving, el este, este cosa de aquí, el multi-groom kit. Yo les digo, como en esta transacción, yo entré con 19 dólares de ECBs. Ahí están los 10 dólares of any electric shaver, los de la pasta, el dólar del jabón. So, esta transacción a mí me salió a 1 dólar y 71 centavos. 1 dólar y 71 centavos. Pagué 3.65 con los taxes, que fue un ahorro de 97% que no está nada mal. Y luego todavía ellos me regresaron 2 dólares por el claviva, 2 dólares por la soda, 2 dólares por los toothbrushes y luego 99 centavos por el elote. So, yo esta transacción hice dinero. A mí me regresaron dinero por comprar esto de aquí, que está completamente, perfectamente bien para mí. Ahora, la otra transacción que hice fue el SCOT y el Colgate. Compré los 3 SCOT que están allá atrás y compré una pasta de dientes. Este igual, 3.77, puse un dólar por cada uno. Me salieron a 2.77 y cuando me regresan el dólar de cada uno, que fueron 3 de ECBs, es como que si me hubieran salido cada uno a 1.77. La pasta, igual, fue gratis porque me regresaron, está 3 dólares, me regresaron ellos, me dieron un cupón instantáneo de 2.50. Yo tenía 50 centavos cupón del domingo, que me salió completamente gratis la Colgate. Y aquí está mi recibo. Ahí está la Colgate, los 3 SCOT, ahí están mis cupones. Con esta transacción yo entré con 5 dólares, ahí están 4 y 1, ahí están los 2.50 del Colgate. Pagué 3.31 más tax, 4.45, que fueron 87% de ahorro. Y esta me dio 3 dólares, 3 dólares porque me dio 1 dólar por cada SCOT. Esos 3 dólares yo hice las dos 7 Ups y hice uno de los extras aquí. Hice el extra y hice el 7 Up. Igual, el 7 Up está a 2 por 2, te regresan 2 dólares cuando compras 2. También agarré el extra, me regresaron 1 dólar automáticamente de la máquina, que me salió a 99 centavos por este día aquí. Este viene siendo mi recibo, ahí están las dos 7 Ups, ahí está el extra. Ahí están mis 3 dólares que yo entré del SCOT, que me dieron ECBs. Pagué 20 centavos, 20 centavos más tax, que fue 98% por las dos 7 Ups y el extra, ¿ok? Ahora, esta transacción me dio 2 dólares que todavía hice dinero porque me regresaron 2 dólares de la soda. So, yo hice 2 dólares, un poquito menos de 2 dólares en esta transacción. La última transacción que hice fue en la Cactus Cooler y la Orange Soda y luego también el Toothpaste y luego también la botella de jabón. Igual, la soda, compras 2 sodas, te regresan 2 dólares, el extra bag que te dan, te dan 2 dólares en extra bags y luego el jabón, 1.99, te dan 1 dólar automáticamente de la máquina roja. Te viene saliendo 99 centavos. La pasta de dientes, la pasta de dientes está 3 dólares, automáticamente la máquina te va a dar 2 dólares y 50 centavos, que yo también les di un cupón de 50 centavos del domingo pasado, que me viene saliendo completamente gratis la pasta. Este producto, las 2 sodas, el extra y la toothpaste, pagué 3 dólares y 19 centavos, más tax, 3.77, que fue el 74%. Luego, ellos me regresaron 2 dólares por las sodas. Entonces, es como que si yo haya pagado 1.19 por 4 cosas, ¿ok? So, esta transacción, estas transacciones, yo hice mucho dinero, yo entré con 39, yo entré con 39 dólares en ECBs, pagué como 11 más tax en cash, que fueron los 15 dólares que yo entré porque vendí tamales. Y luego ellos me regresaron 20 tantos dólares que fueron, a ver, aquí son 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más 9, son 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dólares me regresaron ellos en ECBs. So, yo tengo 25 dólares para la semana que viene, este, en diferentes tarjetas. So, a mí mi tienda me dejó usar 4 tarjetas, hice 5 transacciones, y fue, fue todo bien para ellos. Mi razón por ir fue por el paper towels y el scat, que yo necesitaba papel del baño y toallas para la cocina. Ya lo demás cayó a como venía, como les digo, yo no quise hacer muchas de las transacciones gratis, porque yo no tenía el dinero para andar gastando en cosas que a mí, la verdad, no, no me hacían mucha falta. Sí quise hacer yo el shick, pero mi tienda no tenía nada de los rastrillos, so no pude hacer esa transacción, porque yo tenía 3 dólares del shick product, que fue un cupón personal. Pero hay muchas, hay muchas ventas buenas que ustedes pueden hacer gratis, obviamente, si quieren estar rolling sus, comprar una cosa, agarrar el dinero de esa, ponerla en la otra, agarrar el dinero de esa, ponerla en la otra, agarrar ese dinero de esa y ponerla en la otra. Perfectamente si tu tienda te deja perfectamente bien, pero yo no quise tomarme el tiempo en estar haciendo eso. Muchas de estas cosas yo la verdad no necesito, no las aproveché la verdad, pero este, ojalá que ustedes hayan aprovechado esta venta, especialmente el papel del baño y las toallas para la cocina, porque todos sabemos que este, estas cosas nos salen, nos salen caras y, y, y nada más las compramos cuando están muy, muy baratas. Pero, pues, muchas gracias a ustedes por ver mis videos, gracias por toda la gente que se ha suscribido, y que se la pasen bonito con su familia en este día de gracias. Gracias, les agradezco mucho por seguir mi canal y ver a diario mis, mis videos. Yo, este, tengo que ir a trabajar ahora en la noche, pero, pues, ahora ya hice mis ventas y, este, aprovechar tiempo con la familia y ojalá que ustedes hagan lo mismo. Muchas gracias y que Dios los bendiga y pasen buenas tardes. Bye, bye.